Amigos de Pro y Contra, ya hay Pucainforma, aquí el comentario de hoy y va a estar referido a lo que ha sucedido en Trompeteros, en el Lote 8, donde representantes de la empresa Aplan Perupetro y también funcionarios del Estado, junto con dirigentes de federaciones y comunidades nativas, han calificado como un hecho histórico el día de hoy porque oficialmente se ha reiniciado los trabajos para la explotación petrolera en ese Lote 8, que no solamente tiene una carga histórica importante, sino que es el lote desde donde ha salido una enorme riqueza petrolera y que lamentablemente no ha repercutido en el bienestar de los pobladores de esa zona. A partir del reinicio de esas actividades, se puede comenzar una nueva visión para tener un nuevo resultado en el desarrollo de los pueblos indígenas amazónicos, sobre todo los que están en el circuito petrolero, no solamente porque hay hoy una nueva legislación que distribuye de manera distinta el canon petrolero otorgando un porcentaje importante a los municipios distritales de la zona donde se explota este recurso, sino porque hay el fideicomiso indígena, hay también aquello que es una segunda experiencia en el tratamiento con la gente y es otorgar un porcentaje de la producción fiscalizada para un fondo social. ¿Cómo se maneja este fondo social? Será seguramente en materia de otro análisis y otro comentario aquí en el programa. Lo importante es que se ha reiniciado la actividad petrolera luego de un largo camino entre Perú Petro, Ministerio de Energía y Minas, Ministerio de Economía, Ministerio del Ambiente, Ministerio de Cultura, por todos los órganos que están involucrados en la actividad petrolera. Se ha reiniciado hoy y vamos a ver cómo se desarrolla esta explotación porque hay una nueva distribución, hay una nueva dinámica empresarial y habrá un nuevo comportamiento de los APUS de las distintas comunidades y también de los dirigentes de las distintas federaciones que están alrededor de este lote 8. Se indica que son más de 40 que hoy mismo han iniciado una reunión en Iquitos. Mañana va a continuar para que esta junta, que es producto del diálogo también entre diferentes sectores, esta junta lleve también a un tratamiento distinto entre las instituciones del Estado, entre la empresa privada, las autoridades distritales, provinciales y regionales y los dirigentes de las comunidades APUS y también los dirigentes de las federaciones. En la década del 70, todos nos alegramos, y ahí están los diarios de la época para recordárnoslo, con el hallazgo de petróleo y la explotación del mismo y luego su traslado a través del oleoducto norperuano. Eso fue en la década del 70, cuando gobernaba nuestro país Juan Velasco Alvarado, y esa alegría y esa festividad no se ha traducido lamentablemente en desarrollo social para los pueblos indígenas. Hoy esperemos que sea distinto luego de saber que en experiencias anteriores el manejo no ha sido el más adecuado, ni del Estado, ni de la empresa privada, ni de los dirigentes de comunidades. Hoy hay esa responsabilidad y esperemos que se dé mayor importancia al desarrollo social y las brechas se cierren a partir de la actividad petrolera. Hoy comentamos del lote 8 de trompeteros, pero así también podremos hacerlo del lote 192, que ya está en manos de Altamesa, en la zona de Andoas, igual en el lote 95, que está en manos de Petrotal, con la jurisdicción de Puinawa, en Bretaña, básicamente, y ojalá podamos hacerlo también con el lote 64, que está en la zona del Morona, en donde operaba Perenco y se tuvo que ir por problemas sociales, y hoy, inclusive, hay quienes propiciaron esa salida, que están pidiendo su retorno, porque han entendido que sin riqueza no se puede acabar con la pobreza. Hasta aquí el comentario de hoy, amigos de Pro y Contra, Yaipuca informa. Gracias por seguirnos.